Bueno, ya terminé de tocar, de cantar el mariachi y vamos a ver para dónde seguimos. Hay muchas opciones aquí en esta feria de libros. Miren, ahí está el mariachi. Bonita voz tiene este muchacho, miren. Es Keringo, es americano. Estaba buscando, ¿dónde está? Ahí tienen un espejo. Mira, ahí tienen la sociedad. Ahí está el Mr. Darcy. Pride and Prejudice. ¿Dónde? Ahí está. Solo que es una versión que... Esa es la sociedad de Jane Austen, Jane Austen, que escribió Pride and Prejudice. ¿Ya fuiste? No. Ahí está. Pues si te quieres tomar una foto con él, ¿verdad? ¿Ya? Ya tomo su foto. Probable. All right, I'm not with you today. Sí. Muy bien. que tienen que dar a la ruleta aquí están los actores mira no es para que te tome la presión en este regalano y aquí lo dan gratis pero te tienes que escribir a ella voy a ver de qué es esta vámonos para allá entonces ya van a comenzar pero no vamos a seguir aquí seguimos aquí en la feria de libros me acaban de sacar sangre sirven un examen ahí como también hacen examen si uno quiere aquí los alumnos de la universidad que están estudiando para estudiando medicina entonces hacen esos test gratis pero sale bien ahí van mira esas raíces que le cuelgan a ella a los árboles tienen hasta forma, hasta figura acuérdate que tenemos que regresarnos hasta allá voy a ir a hacer si lo voy a ir a hacer a la casa aquí hasta la exposition llega va mañana mira mañana venimos de nuevo aquí escribir algo escribir algo ¡Gracias! Explanar nuestra diapositiva, porque estamos en todos lados. No sé una dolor más grande que ser más viviente y no humana. Si la tierra me engañe ahora, al menos sé que me voy a morir de un gran as-g. No, mis ancestros esperaron por mí en las puertas. No, este cuerpo puede llegar a mí. Ah, delicioso, El Salvador. Así, miren, El Salvador tiene su puestecito acá. ¿Qué es lo que se llama? ¿Se llama? ¿También? ¿También? Quiero hablar. ¿También? ¿También? En el marquesote y hablando de un gran as-g. ¿También? ¿También? o de la quesadilla, entonces es la quesadilla entonces aquí voy a poner mi antiguo cuál es el suelto para caer la venta vamos viendo tienen su mascotita es parte de este ahí siguen leyendo recitando los poemas pobrecito ese perrito va pateando lo caliente pero no importa ahí lo llevan está caliente el piso bueno amigos aquí llego al final de este video espero que les haya gustado gracias por compartir por darle like y hasta el próximo video chao un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo